...y además que confíen en ellos mismos como padres, que se vean capaces de hacerlo como padres, que no recurran a libros médicos, porque a veces los libros médicos solo son problemas, no, tienen que pasarse, es un de padres, eso es muy importante, un padre, entonces solo les volumen como a mi médico, a la hora de buscar es un desastre, es el padre que tiene que ser, es el padre, que voy a hacer con este hijo, tu libro no me da la solución a la educación del día a día, yo lo que da es, a ver, ir poco a poco sobre la mancha, día a día, yo pensar en lo que va a ser dentro de 50 años, eso atroventa mucho, sé que, a veces el futuro, hay que pensarlo, pero aquí poco a poco, día a día, cuando los padres comienzan a pensar, ay, pero son pequeños, qué pasada, cuando yo falto, espérate, qué hombre pequeño, es el que soy el de ahora, lo voy a acabar con los 20 años, ¿no? Por eso digo, yo creo que es una, cada vez, padre, mi madre, se sienta con ánimo, de buscar a ese hijo.